Sé que ya no crees en nadie, eres extremeño y para ti las cosas no se dicen, las cosas se hacen. Por eso no prometimos el AVE en el 2010, lo que hemos hecho es licitar en tan solo 3 años y medio... ...más de 800 millones de euros, y gracias a ello vamos a conseguir desde Extremadura... ...ir en tren a Madrid no en 6 horas, sino en 3 horas y media. Lo mejor está llegando, y nosotros hacemos Extremadura. ¿Qué tal? Bienvenidos a Menarejo Noticias. En esta jornada de martes 3 de marzo de 2015, una jornada en la que vamos a comenzar hablando de buenas noticias... ...ya que el paro ha bajado en Menarejo en 100 personas y la cifra total baja ya hasta los 4.900. De esta forma se consigue entrar en una dinámica de bajada del paro y aumento del empleo, asegura la portavoz de gobierno, Eva Pérez Zamora. Por otro lado, el concejal de Industria, Carlos González Cariego, también presente en esa rueda de prensa, ha comentado que lo importante de estos datos... ...es que la creación de empresas a finales de 2014 en la capital de Tierra de Barros se cierra con 23 empresas más que en 2012. El paro desciende en Menarejo en 100 personas en el mes de febrero, con lo que Extremadura cuenta ya con 2.666 parados menos. Así lo anunciaba la portavoz de gobierno, Eva Pérez Zamora, que confirmaba la tendencia al descenso del paro en Extremadura desde 2013. Pérez Zamora ha realizado una valoración muy positiva de estas cifras, teniendo en cuenta que el paro suele aumentar en los primeros meses del año. Además, Pérez Zamora se mostraba positiva ante estos datos que no se han dado por contrataciones de empleo público. En Almendralejo ha descendido el paro en 100 personas, tenemos ahora mismo 4.901 parados y en Extremadura han sido 2.666 personas las que han descendido. Con respecto a lo que es la tendencia que viene siendo ya habitual en estos últimos años de legislatura que llevamos, desde el año 2013 en Almendralejo viene descendiendo el número de desempleados. Con lo cual, que el hecho de que en Almendralejo en enero y en febrero haya descendido el número de desempleados, teniendo además en cuenta que no ha habido contrataciones por parte de empleo público, pues a nosotros nos anima y valoramos desde luego muy positivamente estas cifras del paro. El pasado mes de enero, la secretaria general del Partido Socialista en Almendralejo, Piedad Álvarez, decía que nuestra ciudad contaba con una tasa de paro del 35,16%. Pérez Amora contrastaba esta información con el Sexpel, cual informaba que la tasa de paro en Almendralejo en enero de 2015 era del 21,10%. Pérez Amora ha pedido explicaciones a la secretaria general del Partido Socialista y le pregunta si estos datos son oficiales y cómo los ha calculado. Este equipo de gobierno no va a contratar a más personas de las necesarias para maquillar las cifras del paro, señalaba Pérez Amora. Hablo concretamente del titular que esta señora dio de que en Almendralejo contaba con una tasa de paro del 35%. Yo me puse en contacto con los técnicos del Sexpel para ver de dónde salía esa cifra tan elevada de tasa de paro y según a mí me explican ellos, la tasa de paro en el mes de enero, que fue la que dio esta señora en Almendralejo, es del 21,10%. Esa es la tasa de paro que tenemos en Almendralejo en el mes de enero, no el 35,16%, como dio esta señora, falseando rotundamente los datos. A mí me gustaría que ella nos explicara cómo ha calculado esta cifra y si son datos oficiales, porque yo estoy hablando de datos ofrecidos por el Sexpel y por el Instituto Nacional de Estadística. Este equipo de gobierno no va a contratar casi 400 personas más para que a nosotros nos salga al final de legislatura menos parados que al principio de la legislatura. Vamos a contratar el número de personas que sean necesarios para que este ayuntamiento funcione y para que los ciudadanos de Almendralejo no tengan escasez en los servicios que nosotros ofrecemos. Nunca vamos a contratar para maquillar las cifras del paro. Por su parte, el concejal de Industria, Carlos González Jariego, ha explicado que este descenso del paro no es mérito del PP, sino de todos los ciudadanos que están aportando su granito de arena para desarrollar nuestro municipio y seguir generando riqueza en nuestra localidad. El equipo de gobierno solo ha habilitado el ecosistema para que este desarrollo sea posible. González Jariego afirma que Almendralejo está creando tejido empresarial. En nuestra ciudad se crearon 30 empresas en 2014, 26 de ellas del sector comercio, y la Seguridad Social contó con casi 200 afiliados más. La culpa de que haya 100 parados menos no es del Partido Popular. El principal protagonista no es el Partido Popular. El principal protagonista somos todos. Todos en Almendralejo estamos poniendo nuestro granito de arena para conseguir desarrollar nuestro municipio, para seguir creando riqueza en nuestra localidad. Este equipo de gobierno se ha encargado, con su trabajo y con su esfuerzo, de habilitar ese ecosistema para que estas circunstancias se pudieran llevar a cabo. Estamos creando tejido empresarial. Mientras, por desgracia, en casi todos los rincones de España a final de año son menos las empresas que subsisten. Y al principio, en Almendralejo, en este último año 2014, se han creado 30 empresas. Pero no solo eso. Casi 200 personas más afiliadas a la Seguridad Social a lo largo del año 2014. Desde 2008 hasta 2013, en Extremadura cerraron casi 5.000 empresas, siendo el año 2010 el que más empresas cerraron y más empleos se perdieron. Podemos ver como desde el inicio de la crisis, allá por el año 2008, hasta el año 2014, 31 de diciembre de 2014, datos cerrados, en Extremadura casi 5.000 empresas. En la provincia de Badajoz, 2.727 empresas. En la provincia de Cáceres, 2.196 empresas. En la provincia de Badajoz, en el año 2010, año 2010, se destruyen 1.135 empresas. O lo que es lo mismo. Casi la mitad de las empresas que desaparecen desde el 2008 al 2014 en seis años, casi la mitad desaparecen en el año 2010. González Jariego también ha comentado que Tierra de Barros ha visto incrementada su actividad emprendedora en un 76,74%, estando muy por encima de la media nacional. Almendralesco se está convirtiendo en el motor y la referencia para toda nuestra región en cuestión de crecimiento económico y generación de riquezas. Y las cifras nos avalan, señalaba el concejal de Industria. En Extremadura hay cinco áreas. De esas cinco áreas, tres de ellas han visto reducida su tasa de actividad emprendedora. Dos la han aumentado. Entre ellas, y significativamente, Tierra de Barros. El área de Tierra de Barros ha incrementado su tasa de actividad emprendedora en un 76,74%. Una auténtica burrada. El 76,74% hemos pasado de una tasa de actividad emprendedora de un 4,3% a un 7,6%. Estamos muy por encima de la media nacional, que es del 5,21%. Almendralejo se está convirtiendo en el motor y la referencia para toda nuestra región. Somos referencia en cuanto a desarrollo económico, en cuanto a creación de riqueza. Pero dicho por cifras, no por este humilde concejal. Dicho por cifras, dicho por los hechos. Y seguimos hablándole de empresas y de empresarios. En este caso, hay que decirle que 200 empresarios de Almendralejo han asistido esta mañana a la presentación en la ciudad del grupo BNI. Y en la capital de Tierra de Barros, integra en este grupo en torno a 41 empresarios pertenecientes a todos los sectores productivos. Y tiene como objetivo principal fomentar las relaciones de negocio entre sus empresas. 200 empresarios de Almendralejo han asistido en la mañana del martes en el Hotel Acosta a la presentación en la ciudad del grupo BNI, Business Network International. En Almendralejo integran este grupo un conjunto de 41 empresarios pertenecientes a todos los sectores productivos con la finalidad de fomentar las relaciones de negocio entre sus empresas, que es la idea principal de la organización. Esta organización de referencia de negocios es la más grande del mundo y tiene más de 160.000 miembros en más de 50 países. La misión de BNI es ayudar a sus miembros a conseguir el crecimiento de su empresa mediante un programa estructurado, positivo y profesional de marketing por referencia, que les permite desarrollar relaciones profundas y duraderas con profesionales de calidad. Los miembros de BNI actúan como un equipo de marketing para los demás, con el objetivo de generar referencias de negocio cualificadas los unos para otros. Muchas de estas referencias se convierten en nuevos clientes para las empresas de los miembros, aumentando así sus ingresos. El año pasado, los miembros de BNI generaron 5,4 millones de referencias, con un valor de negocio cerrado de más de 4.800 millones de euros para sus empresas. La filosofía de BNI es Givergain, los que dan reciben. BNI ofrece a sus miembros la oportunidad de compartir ideas, contactos, redes y, lo más importante, referencias de negocio. BNI ofrece un ambiente estructurado, positivo y de apoyo mutuo, para fomentar el desarrollo e intercambio de referencias cualificadas, es decir, oportunidades de negocio o contactos con potenciales clientes. Seguimos con más cosas que comentarles, recordarles que Almendralejo tiene una cita muy importante, del 28 al 30 de abril, la última semana del mes de abril, en concreto con la 31 edición de los GEDES, los Juegos Extremeños del Deporte Especial, a una cita a nivel nacional que acercará a la ciudad a más de 1.000 deportistas que convivirán en la Villa Olímpica, que se va a montar en el Palacio de Vino y la Aceituna de Almendralejo, con la ayuda del Ejército Español. Algunas de las actividades deportivas y la inauguración y clausura se van a realizar en el nuevo campo de césped artificial del Polideportivo Tomás de la Era. Almendralejo acogerá la 31 edición de la convivencia final de los GEDES. Será del 27 al 30 de abril, una edición que ha sido presentada en la capital de Tierra de Barros con la presencia del director general de Deportes del Gobierno de Extremadura, Antonio Pedrera, y el alcalde de la ciudad, José García Lobato. Esta nueva edición, la quinta, que se celebra en Almendralejo, tendrá a Prosuba II como anfitriona y se espera la participación de más de 1.000 deportistas. La Villa Olímpica de los Juegos estará instalada en el Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo, donde se instalarán camas por parte de la Dirección General de Deportes y el Ejército Español. El alcalde de Almendralejo agradecía la sensibilidad de la Dirección General de Deportes, además de destacar a los protagonistas del evento, los anfitriones a Prosuba II. Lo digo con orgullo, lo digo con satisfacción, y lo digo sobre todo con muchísimo cariño y muchísima ilusión el anunciar que se vayan a celebrar desde el día 27 al día 30 de abril del 2015 en la ciudad de Almendralejo. Y digo que lo digo con orgullo y satisfacción, gracias al Gobierno de Extremadura, que atendió, como siempre, lo tengo que decir, a la persona del director general, de Toni Pedrera, al cual me une, aparte de una buena relación institucional, como es obvio, de Ayuntamiento y Gobierno de Extremadura, que él representa, pero además una muy buena relación personal y además tengo que destacar siempre la sensibilidad que tiene para todos los que nos acercamos a esa Dirección General de Deportes, pero yo lo tengo que decir en particular, una sensibilidad con la ciudad de Almendralejo. También porque la ciudad de Almendralejo, y yo lo tengo que decir, si los almendralejenses respondemos, y por lo tanto, pues muy agradecido Toni, que se haya atendido esa petición, y luego a unos protagonistas importantes de todo este desarrollo, que van a ser anfitriones, que es el colectivo de Aprosuba 2. Yo creo que no hace falta hablar de la muy buena relación del Ayuntamiento de Almendralejo, y siempre lo recalco, el Ayuntamiento con Aprosuba, pero también tengo que destacar la muy buena relación de este equipo de Gobierno, con Aprosuba 2, y sobre todo tengo que destacar la buena predisposición, el compromiso, la colaboración de Aprosuba con nosotros. García Lobato pedía colaboración a los ciudadanos a través de las distintas asociaciones y la plataforma del voluntariado. Se necesitan más de 250 voluntarios para atender las necesidades de esta prueba durante los tres días. Necesitamos también que los ciudadanos a través de esas asociaciones colaboren. Creo que lo necesitamos y además que lo vamos a demostrar, porque ya lo hemos demostrado. Y yo espero que estos 31º, esta 31ª edición de los EDES, pues sean en Almendralejo la mejor. Pero no por querer ser mejor que nadie, sino porque año a año busquemos esa superación. Creo que por mi parte, nada más. Agradecer al Gobierno de Extremadura, a Aprosuba, decirle aquí al concejal, que para eso tendré una responsabilidad importante, que tenemos que realizar esos GEDES y que sean escaparates de lo que es nuestra ciudad y que todos nos sintamos orgullosos de que sea la ciudad de Almendralejo. Posteriormente intervenía la presidenta de Aprosuba 2, Inés María Castañón. Se ponía en manos del Ayuntamiento para seguir con la organización de esta importante cita a nivel nacional y destacaba que el objetivo es que los deportistas disfruten y tengan una excelente convivencia como premio a estar todo el año compitiendo. Como presidenta de Aprosuba 2 de la Asociación Anfitriona de estos Juegos, solamente ponernos a disposición todo lo que haga falta del Ayuntamiento. El único objetivo nuestro es que esta convivencia final de los GEDES salga lo mejor posible, que los deportistas disfruten y tengan una convivencia lo mejor posible y que como recompensa a todo su año de esfuerzo, que llevan todo un año trabajando y compitiendo para llegar a estos GEDES, y bueno, invitar a todos los ciudadanos a que participen, a que se acerquen al polideportivo, a que vean a los deportistas y las competiciones. Y nada, no es nada nuevo, es la quinta edición que se celebra aquí. Yo creo que algo, evidentemente, no solamente por parte de Aprosuba, sino por parte de todos los habitantes de Almendralejo, que a la hora de colaborar y a la hora de buscar voluntariado siempre están ahí. También estaba en esta cita el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almendralejo, José María Cabañas, que además de destacar la importancia de los Juegos, hacía ese llamamiento a los voluntarios para esta cita. Decía que ellos serán los que harán posible el buen fin de la cita. Efectivamente, van a hacer falta a muchos voluntarios. Ya se está planificando por parte de la Dirección General de Deportes, por parte de Aprosuba y por parte del Ayuntamiento. Hace diez días teníamos una reunión en Mérida para ir viendo y enfocando todos esos detalles. El próximo viernes también vamos a visitar las instalaciones, también con los técnicos de la Dirección General de Deportes. El número aproximado, bueno, siempre decimos que una mano nunca viene mal. Siempre que todas las manos que se echen, bienvenidas serán. Pero aproximadamente, in situ en lo que es la organización, van a hacer falta 200, 250 personas que trabajen. Pues con labores tan nobles o tan importantes como puede ser, a primera hora hacer las camas, organizar y estructurar el Palacio del Vino, panelándolo y colocando todas las habitaciones para que las personas que allí estén, estén lo más cómodo posible. O, por ejemplo, como puede ser a diario, el servir las diferentes comidas, cenas y desayunos que allí en el Palacio del Vino se harán. Eso es en lo que es la convivencia, como bien decía el Director General. Pero también hay una parte importante que es las competiciones deportivas, donde también tendría que haber ciertos voluntarios. Y ahí animamos y ya hemos hablado con ellos, con los alumnos del ciclo formativo de actividad física y deportiva, del TAFAS de grado superior, que ya otros años han colaborado con nosotros y han estado trabajando también de la mano de la organización para poder ser voluntarios de la misma y, bueno, y muchas más personas. Este año ya este equipo de gobierno, bueno, el año pasado, se puso en funcionamiento la plataforma del voluntariado. Nosotros vamos a tirar, por supuesto, de esa plataforma. Habrá personas que ya están apuntadas a esa plataforma, que sabéis que fundamentalmente se ubica en el Conventual de San Antonio, en lo que es la Universidad Popular. Y desde allí, pues las personas responsables les informarán de los datos que tienen que dar por si quieren apuntarse o quieren colaborar de alguna manera. Estas jornadas de deporte comenzarán con el encendido del pebetero, uno de los momentos más atractivos de la cita, y finalizarán con el cross de la amistad el último día. Comentaba el Director General de Deportes, Antonio Pereira, que destacaba que llegar a 31 ediciones es porque el evento es importante, comparándolo con el Rally de la Vendimia. Uno de los aspectos más importantes de la cita y que destacaba el Director General de Deportes es el valor que se le da a la amistad y al compañerismo, además de al trabajo en equipo. Y que bueno, que es el colofón a nuestros deportistas, ¿no? Que llevan trabajando muy duro durante toda la temporada y nos llegamos a esa gran olimpiada, que es la convivencia final, Jerez. La ciudad deportiva, no, la villa olímpica de estos Jerez estará en el Palacio del Vino, como siempre las magníficas instalaciones que tenéis aquí en Almendralejo, y esa es una parte importantísima, como siempre, dentro de lo que es la convivencia final, Jerez. Está la parte deportiva, por un lado, una parte muy importante, pero luego está la convivencia entre los distintos deportistas que van a estar allí, bueno, pues con las distintas actividades que se desarrollan paralelas a la parte deportiva. Sabéis que primero habrá una inauguración, la que se enciende el pebetero, es de las partes más espectaculares de la convivencia final. Se desarrollan las distintas pruebas todos los días, que van a estar, como decía antes, el 27 al 30 de abril, y luego se cierra con el famoso cross de la amistad el último día, bueno, pues con ese paseo que se hace con todos los participantes. Yo de las distintas pruebas que realizamos aquí en Extremadura, y sabéis que son muchas pruebas, no solo a nivel local, sino que tenemos distintos campeonatos de España, o también competiciones internacionales, como estamos teniendo a lo largo y ancho de Extremadura, durante el tiempo, bueno, que este equipo de gobierno lleva ahí. Esta es una de mis preferidas. O sea, yo invito a todos los agrointeragentes y a todos los extremeños, a que la vivan desde dentro. O sea, esta es no solo el cariño que fluye por cualquiera de las partes de estos tres días de la Villa Olímpica, de las distintas instalaciones, sino, bueno, pues todo lo que conlleva los famosos valores del deporte, aquí los puedes apreciar en su valor más extremo, de lo que es esa coordinación, el trabajo en equipo, la superación, todo esto aquí está potenciado por mí. Entonces, invito a toda la gente, a todos los voluntarios que se quieran sumar, a que esto lo vivan desde dentro, porque de verdad es que es una experiencia inolvidable. Y seguimos con citas. Almendralejo, podemos decir, está de moda porque se celebran muchos acontecimientos en la ciudad y multitudinarias, como la que les hablamos en estos momentos. Hay que decirles que Almendralejo va a acoger los días 20, 21 y 22 de marzo, la Jornada Diocesana de la Juventud. Una cita que tiene la pretensión de actualizar la Pastoral de Juventud y el trabajo que se realiza desde la Iglesia con los jóvenes de la capital de Tierra de Barros. Este año se espera superar la cifra de 1.500 jóvenes participantes en las jornadas. Los próximos días 20, 21 y 22 de marzo, la capital de Tierra de Barros acogerá la Jornada Diocesana de la Juventud. El concejal de Juventud, José María Cabañas, agradecía al obispado que se hayan acordado de Almendralejo para celebrar estas jornadas, ya que somos la ciudad de la cordialidad y así se lo harán sentir a los jóvenes de toda semadura que se congreguen ese día. El sábado, día 21, se va a desarrollar en Almendralejo la Jornada Diocesana de la Juventud. Es un evento que mueve a muchísimas personas, fundamentalmente jóvenes, pero claro, siempre alrededor de los jóvenes tienen que ir personas mayores acompañando y dirigiendo. Y quiero, de alguna manera, desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Juventud, desde el equipo de gobierno, agradecer a los obispados que hayan decidido venir a Almendralejo, Almendralejo ciudad de la cordialidad, Almendralejo ciudad hermana de toda la región y estoy seguro de que todos los jóvenes, todas las personas que vengan de toda Extremadura van a estar bien recibidos en Almendralejo. Va a ser un evento que va a congregar o va a reunir a toda la iglesia de Almendralejo, a las tres parroquias, y que va a mover, como decía anteriormente, a muchísimos jóvenes de toda Extremadura que van a congregarse aquí, fundamentalmente, el sábado. Cabañas ha comentado que el Ayuntamiento de Almendralejo ha puesto a disposición de estas jornadas todos los recursos posibles. Todas las actividades de convivencia se desarrollarán en el Palacio del Vino y la Aceituna. Desde el Ayuntamiento ofrecernos, como no puede ser de otra manera, la llegada de aproximadamente 1.000, 1.200, 1.500 jóvenes, ofrecernos toda nuestra logística, la Policía Local, la Protección Civil, todos los recursos que el Ayuntamiento pone a disposición de esta actividad, de este gran evento, y esperemos y deseamos que nos acompañen muchos jóvenes y que todo suceda lo mejor posible. Hemos puesto también a disposición el Salón del Vino y la Aceituna, que es donde se van a congregar, fundamentalmente, las actividades más de ocio, más de comunidad, porque van a venir también muchísimas asociaciones del ámbito social y en el Palacio del Vino tendrán su pequeña feria o sus muestras o sus actividades para poder hacer con los jóvenes esas actividades de convivencia. Por su parte, Antonio Jesús Marín Romo, delegado de la Pastoral Juvenil y Vocacional del Arzobispado de Mérida, Badajoz, ha comentado que la pretensión es actualizar la Pastoral de Juventud y el trabajo que realiza la Iglesia con los jóvenes en Almendralejo. Las jornadas empiezan el viernes 20 de marzo con la llegada de la Mártir Santa Eulalia, la patrona de los jóvenes. Las nueve cofradías de nuestra ciudad serán las encargadas de llevar a la Mártir desde la Ermita de la Piedad hasta la Parroquia de la Purificación. Este año se espera superar la cifra de 1.500 jóvenes participantes de estas jornadas. La pretensión es remover, remozar, reactualizar la Pastoral de Juventud y el trabajo que se hace con los jóvenes como Iglesia en esta localidad de Almendralejo y que después sirva para toda la Iglesia diocesana. En sí son tres días, las jornadas se intensifican el día 21, pero el día 20 vendrá la Mártir Santa Eulalia, la patrona de los jóvenes, vendrá la Asociación de la Mártir de Mérida, estará acogida por la realidad de Almendralejo, por las parroquias y por las cofradías, porque en sí ese día van a ser las nueve cofradías las que se van a encargar de llevar la Mártir en procesión desde la Piedad hasta la Purificación. Luego habrá una vigilia y luego ya el día 21 tendremos lo que es la jornada propiamente dicha de los jóvenes, donde vendrán, esperamos tener, el año pasado tuvimos 1.500 y este año esperamos superar esa cifra aquí en Almendralejo. El Palacio del Vino y la Aceituna albergará una feria donde participarán 14 ONGs. Los jóvenes podrán participar de ellas de tres maneras distintas, bien en el stand y talleres que tendrán cada una de ellas, bien en los espacios sensoriales o bien en las comunicaciones de 50 minutos que realizarán las ONG en el Salón de Actos. A las tres y media la Pastoral Juvenil de Ciudad Real ofrecerá un musical para todos los asistentes. En el Palacio del Vino nos encontraremos con una feria de ONG. Hay 14 ONGs que van a participar del encuentro. Van a estar divididas en tres formatos. O sea, los jóvenes podrán participar en uno de los tres formatos, bien en standes y donde las ONGs van a hacer stand, taller, exposición de lo que muestran y a lo que se dedican. Son todas las ONGs que trabajan en la iglesia en el ámbito local. Después va a haber espacios sensoriales en otro pabellón y después hay otra que utilizaremos en el Salón de Actos porque va a haber como dos comunicaciones de 7 ONG durante 50 minutos y 7 ONG durante 50 minutos. Una vez eso comeremos en los entornos del Palacio del Vino y luego tendremos un musical que lo tiene preparado a las tres y media, que lo tiene preparado la Pastoral Juvenil de Ciudad Real donde vendrán 29 músicos, que 14 de ellos cantan en directo y va a merecer muchísimo la pena. ¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención, en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de bailes de salón y de baile deportivo porque la Asociación de Bailes de Salón de Almendralejo, Abasal, ha sido la gran triunfadora de los campeonatos de España y de Europa de bailes de salón que se han celebrado durante toda la pasada semana en Torremoninos. En la Costa del Sol, Abasal ha logrado nada más y nada menos que 28 galardones, 10 medallas de oro, 10 medallas de plata y 8 terceros puestos en sus distintas especialidades. Podemos decir que Abasal se ha convertido ya en el auténtico referente del baile retro, del baile de salón a nivel nacional y de uno de los grandes referentes a nivel continental. Incluso Santiago Barragán, presidente de la Asociación, nos decía que era un éxito muy parecido a lo que antaño se vivió con el Extremadura cuando subió a primera división, siempre salvando las distancias. Tenemos que decir que Abasal lleva desde septiembre de 2008 logrando títulos, ha conquistado 533 galardones internacionales y se ha convertido en una auténtica referencia no solo para España, sino evidentemente también para Extremadura. Incluso ha superado lo que viene siendo la comunidad extremeña a comunidades como Madrid o como Cataluña en estos bailes de salón. Se está iniciando también en el baile deportivo, en competición, ha creado un club recientemente, incluso en Torremolinos ya logró dos medallas de oro en esta modalidad. Así que desde aquí, desde Televisión Almendralejo, desde Radio Gólez, felicitamos a Abasal. Y en esta jornada de martes, tras el deporte de la mano de nuestro compañero Rodrigo Morán con Radio Gólez y la cadena COPE, nos vamos como es habitual, ya que tratamos de la información, a por esa predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana miércoles cielos con intervalos nubosos en el norte de Cáceres. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas, baja probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales. Las temperaturas, sin cambio, son ligero descenso. Los vientos serán del nordeste, flojos con intervalos de moderados. AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Y es aquí la información en Almendralejo Noticias en esta jornada de martes 3 de marzo de 2015. Una jornada con una buena noticia, la bajada del paro y cargada de actividad empresarial en la capital de Tierra de Barros. Algo que hace ver que la situación está cambiando. El ambiente es diferente entre los empresarios. Hemos podido asistir a esa reunión del grupo BNI y esos 210 aproximadamente empresarios de Almendralejo han mostrado que la situación cambia y que la actividad se empieza a mover. Algo muy importante, sobre todo para esas familias que esperan que ese trabajo llegue hasta sus casas. Esperamos que sea lo antes posible. Pero como decimos, una jornada en la que nos despedimos y en la que les dejamos con un reportaje sobre otras de las actividades que Almendralejo acogía precisamente el pasado fin de semana. Y es ese seminario de cata con los campeones del mundo de la especialidad, que son el equipo de la selección española. Con ese reportaje, ese seminario de cata, nos despedimos en esta jornada de martes. Nos vemos mañana con más cosas que contarles.